Hemos estado durante cuatro reuniones consecutivas diseñando el cronograma, estableciendo el comunicado y bueno, durante sábado y domingo estuvimos haciendo la convocatoria pública a través de la prensa. Igual seguiremos toda esta jornada a partir de hoy hasta el día 23 de mayo recibiendo postulaciones de los sectores de la sociedad. Todos los sectores de la sociedad pueden postular las personas que integrarán este comité preliminar. Esperamos recibir una buena cantidad de personas postuladas por los sectores de la sociedad para de allí lograr que en plenaria se establezca una selección que nos permita integrar ya al comité de postulaciones 11 ciudadanos o ciudadanas de la república o ciudadanos y ciudadanas de la república que constituirán conjuntamente con los diputados y las diputadas entonces ya el comité de postulaciones para los tres rectores y rectoras que deben ser seleccionados. El cronograma es el siguiente entonces a partir de hoy 12 de mayo hasta el día 23 de mayo son 11 días consecutivos en el que estaremos recibiendo los documentos. Toda esta documentación nos va a permitir hacer la selección y estaremos trabajando desde el 24 de mayo hasta el 1 de junio donde ya entregaremos formalmente a la Asamblea Nacional quien decidirá en momento de plenaria el debate para efectivamente lograr la escogencia de los 11 miembros. 10 miembros, perdón, somos 11 diputados y 10 de los sectores de la sociedad. Bueno y esto vamos a leer lo que fue el comunicado que nosotros hicimos para esta segunda convocatoria durante el día sábado y durante el día domingo estuvimos haciendo la convocatoria de acuerdo al artículo 187, numerales 4, 24, 295 de la constitución de nuestra república bolivariana en concordancia con los artículos 19, 20 y 21 de la ley orgánica del poder electoral la comisión preliminar del comité de postulaciones electorales convoca a los distintos sectores de la sociedad a postular a sus candidatos y candidatas para integrar el comité de postulaciones electorales. El periodo de postulaciones, como ya lo dije antes, comienza este día lunes 12 de mayo de este año 2014 y finaliza el viernes 23 de mayo de este mismo año. La comisión preliminar del comité de postulaciones electorales de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la ley orgánica del poder electoral establece los siguientes requisitos, aprovechamos para hacerlos públicos a través de esta rueda de prensa. Ser venezolano o venezolana, en primer lugar, ser mayor de edad, estar inscrito en el registro electoral permanente, presentar cédula de identidad laminada y consignar copia de la misma. Ficha de identificación personal, la cual debe contener la siguiente información, nombre, apellido, foto, tipo carnet, número de cédula de identidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección de domicilio o residencia, número telefónico, correo electrónico, profesión o oficio, organización que lo postula y debe ser presentada en hoja tamaño carta. Nosotros, y aquí igualmente la organización postulante, debidamente suscrita por su representante, debe ser quien postula efectivamente a estos ciudadanos y ciudadanas que conformarán conjuntamente con los diputados este comité preliminar. Nosotros esperamos durante, desde el día de hoy hasta el día 23 de mayo, estar recibiendo todas las postulaciones que seguramente de todos los sectores de la sociedad venezolana van a venir postulaciones y esperamos hacer una escogencia que pueda ser presentada ante nuestra plenaria para garantizar que estos 10 ciudadanos y ciudadanas, pues efectivamente rindan todos los requisitos establecidos y permitamos construir este espacio que será el comité ya formal de postulaciones y en muy corto plazo poder estar escogiendo a los rectores y rectoras que estarán ocupando ese cargo fundamental dentro de nuestro poder electoral. ¿Cuáles serán esos mecanismos de evaluación, diputada, por parte de la comisión? En esta fase, como decía, el requisito es venir postulado por un sector, por un sector de la sociedad luego que sea venezolano y mayor de edad. Ahí esto vamos a estarlo subiendo permanentemente a nuestra página web. Cada postulación recibida será colgada en la página web de la Asamblea Nacional pues si algún ciudadano cuestiona o cree que esta persona que está siendo postulada no reúne o que fue presentada su documentación, no reúne los requisitos, tiene algún cuestionamiento, también puede hacerlo directamente. Pero en esta fase los niveles de exigencia pasan básicamente porque sea un venezolano presentado o postulado por un sector de la sociedad. De allí, bueno, escogeremos primero nosotros que somos los diputados, los 11 diputados, los 5 de la oposición, los 6 del bloque revolucionario, estaremos trabajando para que la escogencia nos permita llevar una buena cantidad de postulados que en plenaria serán debatidos y discutidos. La sociedad puede cuestionar a partir de la página web estas postulaciones advirtiendo algunos elementos. Nosotros vamos a estar revisando y chequeando que no tengan ningún tipo de cuestionamiento en el ámbito legal o penal que impida efectivamente que tengan esta alta responsabilidad de constituir el comité preliminar. Dentro de esta hoja de ruta, entonces, ¿para cuándo estiman ustedes que ya se puedan escoger a los representantes del Poder Electoral o no representantes del Poder Electoral? Aquí hay una pauta, ¿no? A partir del 1 de junio que entregamos esta fase del trabajo, estableceremos el comité que definirá el cronograma siguiente. Entonces, no nos adelantamos, sino que cuando entreguemos nosotros nuestra selección que va a ser presentada en plenaria, la plenaria decidirá, escogerá a los 10 miembros que se sumarán a los 11 diputados, ahí constituiremos y ahí estableceremos el nuevo cronograma. Pero es un cronograma independiente de este. El cronograma que está hecho hasta el momento... ...convocatorias de comités de postulaciones, esta vez no se hizo, está previsto que se publique nuevamente el aviso en algún diario... ... por eso...